Pero de mí no te vas a escapar tan fácil, mula ciega. Belleza plena que engalanas día con día, siempre lucho. Suéltame, suéltame. ¿Qué lugar es este? Por favor, señor, por favor, no me lastime, por favor. El cuerpo es un despojo. No importa lo que se haga con él. De todas formas, es un fiambre. Y va a ser comida de gusanos. Dios mío, Dios mío, por favor, Dios mío, por favor, ayúdame. Tranquila, mi ciega, tranquila. Vamos a jugar un ratito, tú y yo. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, auxilio! No me hagas daño, señor, por favor, no me hagas daño. Ayúdete. Nadie te va a oír, mi ciega, así es que cállate y disfrútalo. Dios mío, por favor, no. Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Bueno, ¿te callas? ¿Eh? ¡Te callas! ¡Te callas! ¿O te mueres? ¿Te vas a quedar calladita? Sí, mamita, calladita, eso es. Así, mi reina, venga acá, mi reina. Besito, vamos a jugar a los muertitos. A los muertitos, hazte la muertita. Hazte la muertita, mamita. No quiero. Hazte la muertuitta. Hazte la muertita. Hazte la muertuita. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Helenita! Mi vida, ¿dónde andas? De mí no te vas a escapar, ¿eh? ¿Dónde andas, mi reina? ¿Mami? Esta méndiga ya se me peló. Pero de mí no te vas a escapar tan fácil, mula ciega. ¿Dónde está el juez? Mi reina, llame, por favor. Llame. ¿Dónde está el juez? Ayúdame, Dios mío. Ayúdame. Ayúdame. Por piedad, por piedad, ayúdame. No tengo para limosnos, muchacha. Estoy más amolada que tú. Por favor. Por favor, lléveme a casa de mi tía. No sé cómo llegar. Por favor, señora. Tengo cosas que hacer. Se los suplico, señora, por favor. ¿A dónde es? Mire, es en la cerrada de Vallarta, número 25. Por piedad, señora. Por piedad, señora, por piedad, lléveme, señora. Pues, caminando está rete lejos. Pero si tomáramos un taxi... Mira. Yo le tengo esto. Pero lléveme de aquí, por favor. Aléjeme, aléjeme. Por piedad, ayúdame. Sí, sí, muchacha. Vamos, a ver, espérate un rato. Vamos, en la esquina de la avenida pasan taxis. Ven, apóyate en mí, por favor. Vamos. A ver, yo te ayudo. Así, así, muchacha. De aquí, por favor. Gracias, señora. Gracias. 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 ¡Suscríbete!